Y de esta manera el Poder Legislativo se diferencia de la política llevada por la Cancillería de Mauricio Macri y ha logrado entonces la oposición en ambas cámaras del Congreso Nacional el repudio al golpe de Estado con esa calificación en Bolivia. En el Senado se impuso por 29 votos el proyecto que había presentado la oposición, el peronismo consensuado, y en la Cámara de Diputados se votó a mano alzada y allí también se logró votar el proyecto que había llevado el peronismo para repudiar el golpe. Claramente entonces con esa calificación, como decimos, y también condenar las sistemáticas violaciones a los derechos del pueblo boliviano por parte de los golpistas. Felipe Solá fue el impulsor de esta iniciativa en la Cámara de Diputados, en estas sesiones especiales. Es además quien suena como posible Canciller de Alberto Fernández cuando tome el poder y así hacía su exposición entonces en la Cámara Baja. Lo escuchamos. No dudamos en llamar golpe de Estado lo que ha sido golpe de Estado en nuestros países. ¿Por qué se duda en el caso de Bolivia? ¿Qué tecnicalidad hay que pueda ocultar el instinto cívico, que pueda ocultar la naturaleza democrática que tiene aquel que se dedica a la política? Muy categórico había sido Felipe Solá, había dicho, si se lee la renuncia de Evo Morales es lo mismo que habría escrito si le hubieran puesto un revólver en la cabeza. Y el oficialismo, que también había consensuado junto con sus aliados políticos en las dos cámaras, presentar proyectos consensuados para condenar la situación que está pasando Bolivia con un quiebre en la democracia, pero sin utilizar la expresión golpe de Estado, finalmente no logró imponer esos proyectos y se abstuvo de votar los de la oposición. Fernando Suárez Lastra, uno de los aliados del gobierno de Mauricio Macri en la Cámara de Diputados, de todas maneras dijo que, en términos personales, él consideraba, como otros legisladores, que lo que ocurrió en Bolivia era un golpe de Estado. Me resisto a la discusión semiótica. Si le queremos llamar golpe, llamémosle golpe. Creo que es un golpe. Pero así como es un golpe, también llamemos a las cosas por su nombre. En lo que insistía Suárez Lastra cuando decía llamar las cosas por su nombre es en el fraude del que acusan a Evo Morales, de alguna manera, bueno, responsabilizándolo luego de ese informe de la OEA por la situación que terminó llevando al golpe de Estado. Eso era lo que buscaba, de alguna manera, el oficialismo con el proyecto que presentó. Uno de los diputados, quizá la votación más curiosa, es la de Daniel Lipovetsky, un diputado del PRO del partido de Mauricio Macri, pero que, sin embargo, dijo, acá no hay grises, acá no se puede discutir. Lo que pasó en Bolivia fue un golpe de Estado y si eso no queda claro en la resolución, entonces voy a votar con la oposición. Así lo decía. Cuando uno escucha o ve que el jefe de las Fuerzas Armadas de un país hermano como Bolivia le recomienda, sugiere, exige, pide la renuncia a un presidente electo democráticamente, está claro que estamos hablando de un golpe de Estado. Más de cinco horas de discusión acalorada, entonces, en ambas cámaras en estas sesiones especiales, pero finalmente el Congreso Nacional por mayoría de la República Argentina condenando el golpe en Bolivia y despegándose de la política exterior, en este caso de Mauricio Macri. Aunque sí hay que señalar que lo que todavía no ha hecho la Cancillería Argentina es, a diferencia de Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, países con los que suele alinearse, fue reconocer la presidencia de la autoproclamada Áñez en el país vecino.